La Odisea en Publicidad nace como una propuesta extracurricular en el cual empezamos a desarrollar el criterio de creatividad bajo presión, es decir, es un ejercicio de simulación de lo que sucede al interior de una agencia de publicidad. Este tipo de eventos requieren ingeniería especializada, canales simétricos, no en banda ancha, para garantizar una conectividad a internet fluida y sin interrupciones por el alto flujo de carga y descarga de información. Este año la Odisea en Publicidad 2015 realmente fue un éxito. En términos de cifras es importante concluir lo siguiente. Primero, participamos 21 docentes del programa de publicidad, participaron 10 egresados del programa de publicidad como apoyo al ejercicio tutorial de los estudiantes, participaron 310 estudiantes que conformaron 45 agencias con grupos de 5 o 6 integrantes, digamos que el número varió. Tuvimos un proceso como de conectividad, de manejo de dispositivos de casi 700. Eso quiere decir que entre la suma de computadores, tablets, celulares, hubo mayor cobertura, mayor uso de la conectividad y eso pues fue un éxito gracias a Starcom. Gracias a los equipos especializados para zonas Wi-Fi que ofrece e instala Starcomunicaciones, se pueden garantizar muchas conexiones al tiempo sin perder calidad y garantizando velocidad de subida y bajada de datos. Y el éxito estuvo garantizado principalmente porque Starcom nos ofreció a nosotros todo el proceso de conectividad con gran éxito. Fueron más de 700 dispositivos los que estuvieron trabajando cuando sumamos computadores, las tablas, los celulares y eso permitió cobertura, trabajo, consulta tranquilo, generación de tendencias. Es decir, que fluyó tranquila y dulcemente la odisea sin ningún contratiempo en términos de conectividad y eso fue un éxito garantizado para el proceso como investigación de búsqueda y de construcción del desarrollo de campañas publicitarias. Y hubo un trabajo muy importante a través del Centro Comercial Cable Plaza que nos regaló todo el espacio físico. En el último piso estuvimos trabajando, tuvimos todas las conexiones eléctricas, tuvimos toda la cobertura. Starcom nos regaló absolutamente toda la conectividad que fue perfecta, impecable y los chicos trabajaron juiciosamente. Fuimos una odisea en publicidad exitosa y hoy estamos diciéndole cumplimos a la universidad, a las directivas de la universidad, a los estudiantes, a Starcom, al Centro Comercial Cable Plaza y lo más importante, generamos el impacto que esperamos a los clientes internos y externos con campañas publicitarias comerciales y de bien social. La odisea en publicidad creatividad bajo presión en 2015. Fue un éxito. Starcom es su mejor opción.